Muy buenas chicos, soy Fiki y aquí estamos con Titanfall Bueno, en el último día de Beta ya Voy a subir los vídeos un poquito tarde Pero bueno, quería más o menos controlar el juego antes de subir ningún vídeo Yo como el tema Shooters, tampoco es que sea demasiado bueno De hecho yo diría que soy malo Pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible Estamos en el mapa Angel City Y bueno, básicamente es una captura de puntos Vale, todo eso eran minions, bots o como queráis llamarlos Vale Bueno, vamos a intentar buscar C A ver si no nos guardean demasiado Vamos a hacer un poco de parkour ahí Como veis se mueve estupendamente bien Vale Bueno, parece que lo vamos a capturar Sí, capturado C Pues nada, vamos a ver que lo tenemos aquí al lado Ey, 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 ey Capullo, capullo Mierda, 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 la tira como el culo Mierda, 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 no me mates No me mates Vale, 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 está muerto, está muerto Fiki, tranquilo, tranquilo Vale Bueno, vamos a ver A ver si... Uy, bueno, no voy a ser capaz de entrar por esa ventana Vamos a venir por aquí atrás A ver si es más fácil Ey, 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 tu sangre, tu sangre, tu sangre, tu sangre, tu sangre Vale, vale, muerto Bueno, como veis en este caso no hay fuego amigo, vale He disparado hasta que luego pudierais Y mierda, mierda, hay un invisible de estos Muérete, capullo No huyas, ven pa'ca Ey, ey, tranquilo, tranquilo, tranquilo Me cago en San Petersburgo Hala, toma por saco Este, este es Minion, ¿no? Si, tiene toda la pinta, es Minion O Bot, ya os digo Llamadlo como, como queráis Bueno, no atino a la ventana La verdad es que el tema de ir saltando y demás Mola un puñado No, la verdad es que el tema del parkour Es una pasada Está súper bien implementado en el juego Y, ya os digo, es un pasote el tema de ir con los saltos y demás El juego es súper intenso O sea, no paras en ningún momento Es acción, acción, acción No paras en ningún momento de pegar tiros Es una pasada Esto creo que son Minions, ¿no? Vamos a ver Mierda, mierda Creo que... No, vale Corre, corre, corre Fick Bueno, acabo de llamar al Titán Así es que está al caer, yo creo Bueno, ya está ahí Ey, ey, ey Ey, 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 ey Tú, 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 tú Vale, 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 vale Vale, vale, muerto Bueno, mi Titán Y este tío Vamos al Titán Lo tenemos aquí Vamos allá Vamos, vamos Esto es una pasada Esto, cuando entras en el Titón Este momento es chulísimo Ya os digo, a mí en el juego La verdad es que me está gustando un puñado Esto de estar continuamente metido en acción No hay momentos de tranquilidad alguno De momento, por lo que estoy viendo No hay nada de camperismo Yo creo que precisamente por eso Porque es tanto... Uy, va, uy, va Dos titanes Dos titanes Dos titanes Tranquilos, tranquilos Escudo Uy, va, que me hace un contraescudo La madre que lo parió La madre que lo parió Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, madre, madre Me va a fundir Me va a fundir a puño tío Bueno, bueno, bueno Tranquilo, tranquilo Vamos, 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 vamos Mierda, me ha reventado Pues nada Nos salimos Vamos a intentar aterrizar encima Vale, espérate Venga, vamos, sí Vamos que lo reventamos Está malamente ya de vida Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Ya... Vale, guay Hala, a tomar por saco el titán Vale, bueno Betardazo que ha pegado el titán Y vamos para el lío otra vez Vamos a intentar pillar B ¿Vale? No tienen los tres puntos pillados Vamos a presionarle este del medio Así Vamos Mierda He fallado el parkour He fallado, fallado, mierda Bueno, vamos a entrar por la ventana de aquí Vamos allá Vamos a intentar capturar B ¿Vale? Bueno, lo que os decía del tema del camperismo ¿Vale? Yo de momento no he visto a nadie que esté haciendo camperismo Yo creo que es precisamente por eso Porque como el juego no parece en ningún momento Pues... Pues... Ya os digo Es casi que... Yo creo que imposible hacer el tema de campeo Mierda, 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 mierda Mierda por la espalda Bueno, da igual Vamos allá Ya salimos Go, go, go Bueno, 19 segundos para tener al titán otra vez No sé a dónde ir Bueno, vamos a ir a B Que el link estábamos cogiendo Mierda, otra vez He fallado La ventana Siempre fallo Eso, siempre fallo ¡Muere, muere, 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 tío, muere! Me cago en San Petersburgo Yo creo que me ha matado el... El mismo de antes Bueno, pues nada No hay dos sin tres, ¿no? Vamos otra vez a B Hay que capturar B como sea Vamos, vamos, B ¡Ey, ahí está bajando uno! Mierda Yo creo que... El que estaba bajando va por el titán ese Si es que no Le vamos a poner demasiado... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mierda, mierda, mierda! Otra vez por la espalda, no, tío Otra vez por la espalda, no Qué pesado, colega Qué pesado Bueno, pues nada Por la espalda otra vez Más por saco Bueno, el tema de... El tema de los titanes... Versus, eh... Personajes y demás Está bastante bien, eh... Adaptado, ¿vale? Está balanceado A tu mierda que me pisa Salta Fick, tío Vale, guay Bueno, pues ahí una cosa rara Pero el caso es que estoy dentro... Vale, bueno, destruido Al pelete Estaba ya prácticamente muerto Bueno, vamos a destruirlo del todo Uh, uh, me ha pegado el petardazo otra vez de los gordos Otra vez el petardazo gordo Y nada, vamos a volver otra vez A ver si somos capaces... Mierda Somos capaces de entrar por la ventana Venga, vamos, Fick Venga, vamos allá Vale, ahora no hay nadie... Mierda, otra vez por la espalda, no Otra vez por la espalda, no, tío Mierda, otra vez por la espalda Tu sangre, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Qué pago, tío Mierda, está ahí, está ahí, está ahí Muere, 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 muere Vale, muerto Vale, guay Bueno, otra muerte más Así es que... Vamos allá Buah, me he capturado... Mierda, mira, mira Vale, estos son... Estos son todos bots, minions Nada, esto no hay problema, son tontos, lerdos total Pero lo bueno es que Si los vais matando Pues os reduce el tiempo de la salida de vuestro titán Vamos a por este Vamos, 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 Fick Subete Vamos, vamos, vamos Vamos, que te voy a romper el cacas, capullín Vale, guay Bueno, se ha salido el piloto Vamos a salir... Mierda, está ahí abajo, ¿no? Mierda Mierda Recarga, recarga ¿Dónde está, tío? No sé dónde está el piloto Es que con el tema minions es una pasada, se... Lo pierdes, al final vas perdiendo al piloto Mierda, era ese, creo Bueno, vamos a... Mierda Vamos a matar todos estos minions Me están volviendo loco Cabullo, fuera Toma Vaya, hombre Y detrás mí está Los minions, ya os digo Te vuelven loco Es una... Bueno, están para eso Son tontos, pero... Pero ya os digo, te distraen Y siempre hacen que haya... Que haya acción en algún sitio del mapa Siempre hay... Siempre hay acción gracias a... Gracias a ellos Vale Sacamos al titán ahí Venga, vamos allá Vamos, Cacharrín Y... Vamos allá Bueno, vamos a perder trágicamente, yo creo, aquí Vamos a meter la S Que está de espalda Vamos, vamos, sí Meter el puñapo Meter el puñapo ahí Venga, vamos, vamos, vamos Muere, tío Muere Pero, tío Vas a morir aquí Mierda, mierda, mierda Pegar el peo, ¿no? No sé, iba a pegar el peo Pero bueno, da igual No me va a dar tiempo a ir para atrás Vamos allá, bueno Nada, de todas maneras, esto está más que perdido Me están pegando una paliza de tres pales de narices Pero bueno El juego, ya os digo, es que... Es chulísimo O sea, es que no puedo decir... Vamos, hay cosas malas Ya, de todas maneras, salí Mierda, está subiéndose uno ahí Ya, de todas maneras, salí un vídeo con primeras impresiones Para que más o menos, bueno, pues... Veáis Mierda Pero... Está todo Bastante Bastante bien hecho La verdad Tener en cuenta también que es una beta O sea, que esto El juego Se habrán... Hemos perdido Se habrán guardado muchas cosas para el juego Estoy viendo a ver si aparece... La zona de evacuación A ver si... No soy capaz De evacuar Uy va, ese edificio... Nunca había visto el punto de evacuación No sé por dónde narices se suben Y yo con lo bueno que estoy haciendo parkour Ya veréis la que voy a liar Ya veréis la que voy a liar Bueno... Bueno... ¿Qué haces, Fig? ¿Qué haces? Uy va, uy va, que tengo uno detrás Que tengo uno detrás Corre, Fy, corre, corre, corre Corre, Fy, corre, corre Mierda, mierda Uf, mierda, estaba subiendo ahí uno Estaba subiendo ahí uno Me va a matar Mierda Este no... Este es mío, ¿no? Mierda Joder Bueno... Lo dicho, soy... Soy un puto negado En el juego Pero bueno, que le íbamos a hacer El caso era meterse en la nave Y escapar Bueno, chicos, pues este es el primer video de Titanfall Subiré alguno más Seguramente del otro modo Que me ha gustado mucho Que es el tema del último Titan Que está muy chulo Y bueno, chicos Nada más Espero que os haya gustado Like, favoritos y suscribiros Os quiero Y deciros que es un pasote este juego Un pasote Bye bye, cuidaros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!